Sindicato Mexicano de Electricistas Que este documento obra en original En esta notaría, compañeros Y ese es un gran paso, compañeros Nos permite pasar a un segundo plano laboral De sus hijos, de sus hermanos, de sus familiares De todos los compañeros que decidieron quedarse a litigar A resistir en esta digna resistencia Agradecerle el apoyo a mi compañero Basurto A mi compañero Escamilla Muchas gracias, compañeros Aquí está el documento a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas Camaradas Radio